Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, les saludo a su amiga Pilar de aquí de Concaille. El día de hoy hemos llegado aquí a Sogras Mills Mall para entrar a la tienda Primark, que se encuentra aquí atrás mío. Como ustedes sabrán, aquí en Estados Unidos ya entramos a la época de otoño y muchas de las tiendas van a traer artículos nuevos, así que nosotros vamos a explorar esta tienda y ver qué es lo que tienen de nuevo aquí en Primark. Amigos, si ustedes piensan visitar Florida en la época de otoño, yo se los recomiendo, ya que en el día hay bastante sol, pero en las tardes ya se siente más fresquito y es la mejor época para poder salir a caminar, ya salir de compras o a pasear. Ahora sí, vamos a ingresar a la tienda y ver qué es lo que tienen el día de hoy. Empresos espectaculares y artículos renovados, vamos a ver. Haber ingresado por el área de los caballeros y desde ya vemos estos hoodies y pantalones de algodón a solo 18 dólares. Miren el hoodie y los tienen en muchos colores. Tenemos los hoodies en color crema con gris, como pueden verlo aquí. Los tenemos en este tipo azul marino con un color khaki. Los tienen en verde también con blanco y con negro. Como pueden verlo acá. Y los tienen con cierre y los tienen sin cierre, chicos. Ustedes pueden escoger el modelo que ustedes quieran, pero miren el precio me sorprende. 18 dólares por el hoodie y también pueden llevarse los pantalones que se encuentran en el mismo lugar. Como pueden ver, pueden llevarse el conjunto de pantalón con elástico aquí, con el hoodie. Perfecto, ¿verdad? Y los pantalones les cuesta también en 18 dólares. Así que si se llevan las dos prendas, se las pueden llevar por 36 dólares. Como les decía, estamos en otoño y ya la ropa de manga larga está entrando aquí a la tienda. Y pueden ver que los polos manga larga básicos están solamente en 14 dólares, como lo pueden ver allí. Los tienen en muchas tallas, chicos, desde extra small hasta extra extra large. También tienen polos de manga corta, como este de aquí, que es un básico. Lo pueden ver allí. Dice 10 euros, pero el precio real es menos, se los aseguro. Están 12 dólares. Y tienen este de un material así como que guapo, le dicen acá. Miren que indice está el material. Y este también está en 12 dólares. Y los tienen en color beige y en color negro. Y si andan buscando polos estampados, amigos, he encontrado esta mesa con polos de ciudades de Estados Unidos, como este que dice New York City y acá dice Manhattan. Y no me van a creer el precio, chicos. Miren el precio. Solo 5 dólares, lo cual me parece perfecto, ya sea para ustedes o tal vez para llevar para regalos. Los tienen con muchos modelos. Ustedes tienen que fijarse los modelos que quieren llevarse, pero los tienen en muchos colores y diseños. Tienen este de motorcycles here. Déjame ver, voy a dar la vuelta y ver qué encuentro por este lado. Pero veo un montón de diseños, como pueden verlo aquí. Tienen este de Sunset Beach, California. Este que tiene original en verde. Brooklyn, New York. I mean, los modelos y diseños son interminables. Como pueden ver, la mesa está llena y solamente se lo pueden llevar, como les dije, a 5 dólares el día de hoy. Para los caballeros que están buscando shorts para estar en la casa o salir a caminar, tienen estos shorts de algodón. Perfectos para el otoño porque son de material algodón que está, es un algodón grueso que te abriga. Como pueden ver ahí, este es el interior de la tela y este es el algodón por fuera. Vienen con bolsillos pasadores aquí en la cintura y esto solamente te cuesta. Miren el precio, chicos. 8 dólares y los tienen en blanco y los tienen en negro y en azul marino. Tienen tallas para escoger, por aquí. Tienen en gris también, creo. Y el gris está por aquí, como pueden ver ahí. Todo eso por 8 dólares. Y si andan buscando pantalones de franela largos, como estos de aquí que se usan mucho en el invierno. Miren qué lindos están, son de algodón. Este es en color gris. Viene con la pretina abajo, con elástico, en la basta. Y tiene pasadores aquí en el frente, en la cintura. Y eso te cuesta, chicos. Miren el precio. Para un pantalón de algodón, solamente en 9 dólares. Y los tienen en muchos colores. Verde, azul, celeste. Miren, la mesa está llena de mercadería. Todo esto es de caballeros, chicos. 9 dólares me parece un precio súper módico. Para estos pantalones que se usan bastante en la casa. Ya sea para salir a la calle, caminar o estar solamente cómodos en la casa. Miren la cantidad de pantalones que tienen el día de hoy. Y como les decía, aquí el otoño ya entró y el verano prácticamente ha terminado. Aunque en Florida siempre hay verano por el sol. Pero pueden ver que todas las ropas de baño de caballeros están súper relajadas. Están solamente en 5 dólares. Cualquiera de los diseños los tienen con esta bandera de Estados Unidos. O los tienen en colores sólidos como este de aquí. En azul eléctrico. Tienen estos con hojas. Miren qué lindos están. Todos al mismo precio. Ah, no. Este está más barato, chicos. Miren el precio. 3 dólares. Si están buscando ropa de baño para el próximo año, tal vez. Vengan aquí y vean los modelos que tienen aquí. Miren. 7 dólares este de aquí que tiene pretina y tiene pasador. Los tienen en negro con verde y este gris con blanco. Miren qué lindos están. Y del mismo modo, las sandalias de verano, como pueden verlos aquí, están también rebajadas. Miren los modelos que tienen aquí. Tienen este diseño de Coca-Cola. Los tienen en colores sólidos con franjas aquí. Ahorita les muestro el precio. También tienen estos flip-flops. Y estas son las que me sorprenden porque los precios son súper módicos. Esta, por ejemplo, les voy a mostrar. Antes costaba 18 dólares, como pueden verlo allí el precio. Y ahora solamente están con la etiqueta roja en 10 dólares. Y los tienen en Chicago Bulls. Los tienen este con el logo de Paris. Tienen con franjas así y en muchas tallas. El rack está bastante lleno. Como ustedes saben, aquí en Primark también pueden encontrar zapatos para damas, niños y caballeros. Estoy en el área de caballeros y como pueden ver, estos botines que están muy de moda. Aquí les dicen Chelsea Boots. Estos modelos los venden muchas marcas. Y este está rebajado aquí en 22 dólares, este par de botas. También los tienen con planta. Este, como pueden ver, es más de vestir por la planta. Y por aquí tienen estos más deportivos, no deportivos, pero son más casuales con esta planta de aquí. Y estos de aquí te están costando en 28 dólares, como los puedes ver allí. Los tienen en marrón y los tienen en negro. Y por aquí tenemos unas zapatillas que son perfectas para caminar. Los tienen en azul con blanco y los tienen en ese color marrón, colores neutrales. Que se usan mucho ahora. Los colores beige, colores tierra. Y estos te están costando en 20 dólares. Por si están buscando zapatillas así como para caminar y estar en la casa. También tienen estos de aquí en color negro, en muchas tallas. Tienen esta talla 13, que creo que es como un 45 allí en Sudamérica. Esto, por ejemplo, te está costando 26 dólares. Los tienen desde la talla 7 y medio hasta la talla 13 o 14, si no me equivoco. Esto de aquí está bastante grande. Pero si están buscando tallas más pequeñas, también tienen tallas más pequeñas, como lo pueden ver allí. Y tienen zapatos, estos de cuero lijado, para el invierno. Y estos de aquí te están costando en 26 dólares. Y los tienen en color beige y los tienen en color negro, como los puedes ver aquí. Y por el otro lado tenemos estos botines, también más casuales, como este de aquí, en color camello. No, no camello, perdón. Aquí le dicen, bueno, acá le dicen con el color camello, pero es un color coñac. Y este te está costando 28 dólares. Y los tienen también en negro, como los puedes ver aquí. Miren, diferentes tallas. Y este también te está costando el mismo precio de 28 dólares, como pueden ver ahí. Así que, chicos, solamente tienen que venir, pasear por la tienda y ver toda la mercadería que tienen aquí en Primark. Que de verdad, que han traído un montón de mercadería este otoño. Ahora voy a ingresar al área de los niños. Como pueden ver, está todo lleno. Y cada vez que yo encuentro esa tienda llena, significa que acaban de traer esa mercadería. Como pueden ver aquí, tienen casacas de invierno con hoodie. Este gorrito de aquí. Y esto te está costando 21 dólares, como lo puedes ver ahí en la etiqueta. Tienen en este modelo de aquí, con bolsillos y cierre. Es bastante gruesita. Y este también está en 21 dólares, como lo puedes ver allí. Tienen en otros modelos. Tienen en este también, que tiene el gorro con este material. No sé a quienes les guste algo así. Pero también este tiene dobles. Tiene el broche, como puedes verlo aquí. Y tiene el cierre por dentro, lo cual te protege bastante en el invierno. Y esto, como es más grueso, está en 32 dólares, como lo puedes ver allí en la etiqueta. Déjame dar la vuelta y ver qué más hay por aquí en el área de niños. En lo que es otoño-invierno. Tienen las camisas afraneladas, como puedes ver aquí. 12 dólares te cuesta este color beige. Tienen en ese color rojito, con negro, que también está en 12 dólares, como ven en la etiqueta de allí. Y este color está muy lindo. Es un color azul marino, con un color medio dorado, color mostaza. Que también te cuesta al mismo precio de 12 dólares. En el área de niños también van a encontrar estos hoodies. Aquí le dicen hoodies, pero son poleras con gorra. Como pueden ver allí, solamente chicos a 8 dólares. Los tienen en muchos diseños de skateboard, los tienen de gaming, como este que ven aquí en la foto. Es este de aquí, para los chicos que juegan videogames. Los tienen en diseños así más, no sé, acá dice Tokio. Pueden ver la cantidad de diseños que tienen aquí, con paisajes, colores y diseños hay por doquier. Solo tienen que buscar sus tallas, pero 8 dólares me parece un precio súper módico, chicos. Ahora he encontrado un área donde tienen poleras con estampados de Pokémon. Y también tienen de este de aquí, de los Simpsons. Estos de aquí te van a costar un poquito más caros, porque creo que esto es lo nuevo que ha sacado Primark. Como pueden ver, tienen diseños variados. Yo les voy a dar una referencia con una de estas poleras, que esta por ejemplo de Pokémon, que tiene aquí. Esto es de Halloween, miren qué lindo está, con la calabaza y dice Trick or Treat. Y esto de aquí te está costando, si es que le encuentro el precio, aquí está, 14 dólares. Entonces, si será, comparando otros precios que venden aquí en Estados Unidos, esta polera está bien hecha, el estampado muy bueno. Miren qué lindo está, se ve que es bastante gruesa y que te abriga bastante. Así que 14 dólares me parece un precio módico para una mercadería que es nueva y tiene los diseños que no vas a encontrar en ninguna otra tienda. También las tienen en este verde, al mismo precio. Y por aquí tienen el pantalón de Pikachu. Miren qué lindo está, con el Poké Ball aquí. Y este pantalón te está costando también en 14 dólares. Así que se pueden llevar en un conjunto como estos, en 28 dólares y se llevan las dos prendas. Ahora estoy en la sección de polos estampados para niños, manga larga. Como pueden ver allí, 4 dólares es el precio y tienen unos diseños increíbles aquí en la mesa de descuento. Muchos diseños y muchas tallas chicos. Todo esto es para niños hasta los 14 años. Tienen diseños de Disney, como pueden ver, tienen este de The Simpsons. Tienen diseños solamente de rayas y no quieren dibujos. Me sorprende la cantidad de diseños que sacan ellos, porque la verdad que no son dos o cuatro, son por lo menos 10 diseños y los tienen en todas las tallas que puedan imaginarse. En el área de niñas también van a encontrar las poleras estampadas para invierno. Como pueden ver, en esta mesa tenemos de los diseños del unicornio o del little pony aquí. Los tienen en rosado con mariposa. Ustedes saben, los diseños de niñas son siempre más cute. Así que tienen un diseño bastante variado. También los tienen en colores sólidos como este de aquí, con el gorrito aquí, rosado. Y miren el detalle en los bolsillos. Muy bonito, la verdad. Todo esto al precio módico de 6 dólares. Y algo que me gusta mucho de Primark es que ellos siempre, siempre tienen productos de Disney, como esta, Chompita. Miren qué linda está. Una monada, ¿verdad? Ah, miren, este Daisy con el moño aquí en estos Sequence, que le llaman aquí. Qué lindo se ve. Esto te está costando en 17 dólares, como lo puedes ver aquí en la etiqueta. Súper lindo, ¿verdad? Y también tienen de Blancanieves aquí, con el mismo diseño brilloso. Bello, me encanta. Esto de aquí te está costando en, no veo bien. Creo que dice 13 dólares. Chicos, ayúdenme. 13 dólares. Así que ese es el precio del de Blancanieves y el de Daisy está en 17 dólares. Claro que los materiales son diferentes. Este es un tejido, es más como una chompita. Y esto de aquí es de algodón, es una polera de algodón. También tienen estos vestidos de las princesitas de Disney. Miren qué lindo está, súper bello. Y esto te está costando en, a ver, muérenme los lentes para poder ver. Esto está en 20 dólares, como las puedes ver ahí en la etiqueta. Y las tienen también en el motivo de Daisy. Este de aquí, con la faldita súper invernal, porque todo es manga larga. Y también es bastante gruesito para que les abrigue. Y esto también te está costando en 20 dólares. Claro. En esta sección vamos a ver esas camisas súper gruesas de invierno. Los colores me encantan. Colores bastante femeninos, rosado con celeste, color pastel. Esto te está costando en 19 dólares. Me encanta, chicos. Es afranelada, pero es una afranela súper gruesa. Perfecto para que te abriguen. Miren el material. Con botones, como se están usando ahora, súper bello, ¿verdad? Y los tienen en otros colores también. Si no les gusta este rosado, también tienen este color, color agua con celeste. Y también te cuesta, bueno, este está en 19 dólares. Este también creo que era el mismo precio. Déjame revisar el precio de nuevo. Sí, todo está al mismo precio. Y los tienen en muchos diseños. Miren este con cuello de aquí. También está súper lindo. En color guinda, con un color crema. Y se están buscando algo más diferente como este de corduroy. Miren, también tiene el cuello súper lindo. Y este también te está costando en 21 dólares por aquí. Y los de polar, que son los más comunes, en colores lindos, súper femeninos. Están en 14 dólares y los tienen en este diseño. Y también los tienen en este diseño que se los estoy mostrando en este momento. Miren qué lindos están. Los polos estampados de niñas están solamente a 4 dólares y los tienen en muchos diseños variados. La mayoría son de la marca Disney. Como pueden verlo aquí, este es de Lion King. Y este de aquí es de Frozen. Súper, súper lindo. Vamos a dar la vuelta por aquí para ver qué otros diseños tienen. Pero la cantidad es interminable. Yo me pasaría horas y horas mirando solamente todos los diseños que venden aquí en Primark. Y los tienen en todas las secciones, como vieron, en adultos y en niños. Todos manga larga, por eso están buscando para las niñas. Miren qué lindos están. Las tallas varían, chicos, desde la talla 2 hasta la talla 14. Solo tienen que venir y buscar sus tallas. Pero miren, las mesas están súper organizadas. Ahora estoy ingresando al área de damas, donde estoy viendo bastantes ofertas de vestidos de verano a 10 dólares, chicos. Antes costaba 22 dólares y ahora solamente están en 10 dólares. Los tienen en muchas tallas. Como pueden ver, todo lo que está de verano ya se está rebajando. Los tienen en este color rojo y los tienen en este color negro. Lo voy a poner adelante para que lo puedan ver. Pueden ver bien el diseño a las damas que estén buscando vestidos de verano. Está súper lindo, bastante cómodo se ve y solamente a 10 dólares. Por aquí tienen unos que son más invernales. No son tan gruesos, pero perfectos para el otoño. Yo diría yo cuando el frío no es muy fuerte aún. Los tienen en muchas tallas, chicos, y esto costaba antes 18 dólares y ahora están solamente en 10 dólares. Por aquí tienen otro que también es de otoño, manga larga. Súper lindo. Yo me pondría esto para ir a la iglesia, tal vez. Es largo, se lo pueden poner con botas. Súper lindo. Este de aquí está también en 10 dólares, como lo pueden ver aquí. Y los tienen en otros diseños, como este de aquí, color verde. Ay, un ratito. Déjenme acomodar el colgador. Este de aquí, que es un verde sage, que le dicen aquí, con color negro. Súper bello. Y tienen una variedad y cantidad de tallas, chicos. Solamente tienen que venir y buscar sus tallas y ver cuál es el que se quieren llevar. Ahora estoy ingresando al área de las chompas. No sé cómo le dicen ustedes a las chompas, pero en Perú nosotros le decimos chompas. Aquí en Estados Unidos le dicen sweaters. Y como pueden ver, los tienen en muchos colores. Este de aquí me gustó mucho. El color beige. Un color bastante neutro. Le está costando solamente en 17 dólares. Y los tienen también en este color verde olivo. Muy bonito. 17 dólares también. Perfectos tal vez para la oficina o para estar en la casa o ponerse con unos jeans súper básicos, ¿verdad? Los tienen también en este color. Un guinda medio clarito aquí. Todos con cuello. Un cuello B. Muy bonito. Y si están buscando con cuello redondo, eso te va a costar un poquito más. Son más gruesas y son oversized. Estas de aquí están en 22 dólares. Y los tienen en rosado. Y también los tienen en este color marroncito. Súper lindos, chicos. No me imaginé ver en Primark un abrigo largo como este que parece de mango. La verdad que me encanta el diseño. Es oversized. Perfecto para ponértelo encima de un vestido o tal vez para protegerte del frío hasta abajo. Te llega prácticamente hasta los tobillos. Es súper lindo. Se los voy a mostrar de lejos para que puedan verlo. Miren qué bello está. Esta es una colaboración de Rita Ora. Como pueden ver aquí, si ustedes la conocen, Rita Ora es una colaboración para Primark. Y este abrigo te está costando de 50 dólares que para mí es un precio súper módico ya que los abrigos así de gruesos y largos siempre cuestan más de 100 dólares en cualquier otra tienda. Así que si están buscando abrigos tal vez para la oficina o para viajar, me parece un precio súper súper módico, chicos. Y por aquí está el mismo abrigo, pero en este color, no sé qué color. Es un color crema. También es de Rita Ora la colaboración y cuesta lo mismo, obviamente. Perfecto con dos. Solo tiene dos botones porque es solamente para protegerte por fuera y una vez que llegas al lugar te lo sacas. Esto se usa mucho en New York y me parece increíble, chicos. Si están buscando algo así, véngase a Primark. Tienen muchas opciones y por aquí estoy viendo este de aquí. Este es diferente. Este es tipo peluche. También es una colaboración de Rita Ora y esta también te está costando 50 dólares. Pero en comparación con el otro abrigo, yo prefiero quedarme con el otro abrigo porque este no me parece... Bueno, hay mucha gente que le gusta, ¿verdad? Pero no es mi estilo. Y miren la cantidad de colaboración de Rita Ora que tienen aquí. Tienen estos vestidos de aquí que se están usando mucho. Yo los he visto en Zara, estos de aquí. Perfectos, ¿verdad? Se pegan mucho a la piel y algo así te está costando 22 dólares. Tienen chompitas, casacas, todo esto es de la colaboración de Rita Ora por si alguien está buscando algo un poquito más trendy. Como esto de aquí que es un cropped, una chompita cropped top a 20 dólares. Como pueden ver, chicos, esto se encuentra en el centro de la tienda. Así que se están buscando ese tipo de ropa. Lo van a encontrar entrando a la tienda en la parte del centro. En el área de damas también vamos a encontrar los joggers. Como pueden ver aquí, están trabajados solamente a 12 dólares y los tienen en muchos colores y estampados diferentes. Los tengo en verde, gris, verde oscuro, verde claro, beige, color crema. Todos tienen un estampado pequeño en la parte de la cadera. Algunos dicen esto de aquí que dicen New Jersey. Otros dicen que tienen números, ustedes tienen que venir a buscar. Tienen también en negro. Pero el precio me parece súper módico, chicos. Si están buscando algo súper casual para estar en la casa o salir a caminar. Se están poniendo muy de moda los trench coats. Como pueden ver aquí en el maniquí, lo van a encontrar en muchas marcas como Zara, Mango y muchas otras que yo conozco. Y me encanta. Y miren el precio, chicos. Un trench coat a 55 dólares, que son 55 dólares. La verdad es un precio súper módico si quieren estar a la moda. Esto se está usando mucho aquí en Estados Unidos, sobre todo este otoño. Y van a encontrarlo aquí, en este rack, en muchas tallas. Desde la talla 2, que es como un extra small, hasta la talla, me parece la talla 14. Déjame ver cuál es la más grande aquí. Talla 16 es la más grande, que en realidad es un equivalente de una talla 48 en europeo. Súper lindo. Solamente lo veo en este color camello. No lo tienen en negro, pero es un color súper básico. Se lo pueden poner con todo, como lo pueden ver allí. El maniquí lo tienen con un color gris, que ustedes pensarían que no va a quedar con el color camello, pero se ve muy lindo. Miren qué lindo está. Es un vestido gris y unas botas negras. Se ve súper, súper bello. Otra de las cosas que me encanta de Primark son sus pijamas. Yo les digo, y se los puedo asegurar, porque yo también uso las pijamas de esta tienda. Se lavan muy bien, secan rápido y no se deforman. Así que si están buscando pijamas como estas, que son, este material es acrílico, pero es un diseño súper lindo. La verdad que son comparables a las de Victoria's Secret. Esta te está costando 19 dólares. Las tienes en este azul con color negro, con el detalle de animal print. Los tienes con lunares, como esta de aquí, color lila con blanco. Y también las tienes en este estilo, que es como la de Victoria's Secret, la verdad, que es la misma marca, los mismos diseños. Súper linda, viene con su shortcito. Miren qué bello está, perfecta para el verano. Un short con su camisón. Y todo esto, bueno, te cuesta 19 dólares por los dos. Es un conjunto, chicos, no es separado. Así que si se llevan estos, se lleva el colorador, viene con los dos. Así que el conjunto te cuesta solamente en 19 dólares y los tienen en tallas desde extra small hasta extra extra large. Por este lado he encontrado los conjuntos que son de pijama, pero son de material de algodón. Los que vimos anteriormente eran de material poliéster. Este es de algodón y vienen con un camisón aquí, con el detalle aquí y también viene con el shortcito. Este es en talla medium, miren qué lindo está. Un diseño súper tropical. Y solamente, chicos, les está costando el conjunto en 11 dólares. Por si están buscando pijamas, los tienen en este diseño. Los tienen también en estos diseños de aquí, color blanco con motivos, color, no sé, medio rojo, medio rosado. Y también los tienen en este diseño de aquí, súper lindo, con flores. Como pueden ver, la talla más grande en el área de damas es de doble extra large. Y la más pequeña es extra small. También los tienen en amarillo. Los tienen en este lila de aquí y en este floreado de aquí que me parece súper, súper lindo. 11 dólares, chicos. La verdad que el precio es increíble. Este precio no lo van a encontrar en ninguna otra tienda por un conjunto como este que estamos viendo aquí. Y por aquí, chicos, como si fuera poco, hemos encontrado unas poleras súper rebajadas. Miren, este de Harry Potter, para los que son fanáticos de Harry Potter, tienen este hoodie. Solamente a 10 dólares, cuando antes costaba 17 dólares. También los tienen en este diseño de aquí. Muchos diseños, chicos. Tienen también los de Rolling Stones aquí. Déjame ver qué hay por aquí. Esto es de Justin Bieber. Déjame dar la vuelta por aquí. Diseños de Hawái. Tienen este de SpongeBob. Este cuesta 15 dólares, pero antes costaba 25 dólares, como lo pueden ver en la etiqueta. Y tienen muchos diseños, chicos. O sea, los amantes de los Lakers, Los Angeles Lakers, también tienen este de aquí, 17 dólares. Los diseños son interminables. Todo esto es en el área de niñas. Y los tienen hasta la talla 16, por si están buscando estas poleras para el invierno. Miren este de Pokémon, está solamente en 7 dólares. Miren qué lindo está, con el Jigglypuff. Súper bello. La verdad que me impresiona la cantidad de mercadería que tienen a precios súper módicos. No solo para niños. Esto de aquí está a 6 dólares la pantaloneta. No solo para niños, pero en todas las áreas, chicos, de caballeros, damas y niños. Bueno, amigos, como pudieron ver, hay bastante mercadería aquí en la tienda Primark de todo lo que es otoño y invierno. Yo terminé comprando dos sets de pijamas que yo me había comprado antes. En realidad, yo tengo un set de pijama en color azul y la verdad que me gustó mucho la calidad. Y lo he lavado miles de veces y aún está enterito. Así que me salí comprando dos sets más. Estas son perfectas aquí viviendo en Florida, todo en estilo verano. Miren qué lindos están. Estos me costaron solamente cada uno 11 dólares por el set. Lo cual me parece un precio súper módico, sobre todo por la calidad. Como les explico, yo ya lo he lavado muchas veces y está igual. No se ha encogido. El material es perfecto. El diseño está igual. Así que por eso me parece muy buena calidad y me salí comprando dos sets más. Así como ustedes pueden ver, ustedes también pueden ahorrar comprando aquí en Primark. Sobre todo ahora que han sacado bastante mercadería en todo lo que es otoño e invierno. Amigos, como siempre, no olviden de suscribirse. Denle like al video y compártanlo con sus amigos para que así otras personas también puedan ver este video. Nosotros nos despedimos. Hasta una próxima semana. Cuídense mucho. Peace out. ¡Suscríbete al canal!